Anímate a romper tus miedos Te esperan metas por cumplir y caminos por descubrir Prepárate para alcanzar el éxito con liderazgo Yo antes tenía miedo de hablar en público, pero ahora perdí el miedo Curso Taller de Oratoria, el arte de hablar en público Luces, cámara y acción Soy un líder, me dirijo al público con naturalidad La oratoria es una necesidad para todos Imagínate que con tu palabra y tu voz puedes conquistar el mundo Ahora puedo hablar con facilidad La oratoria te ayuda a cumplir tus metas y sueños Descubre tu talento y el liderazgo Olvídate de tus miedos, estudia oratoria Lograrás tus sueños, vamos, tú puedes Haz que tus presentaciones y exposiciones sean persuasivas La oratoria te abre las puertas al éxito Siente la satisfacción de hablar en público Habla con el corazón Las clases son completamente prácticas y divertidas Talleres de motivación dinámicas en auditoriums y al aire libre Garantizamos tu preparación con experiencias vivenciales Con la garantía de Promo Talentos Jaina Condori, comunicadora social y periodista colegiada Con la oratoria ¡Sí podemos!